Uy, pero qué bueno que es comer una polenta Cuando el frío te atormenta Algo así como andar confundido y encontrarse a Dios Yo es que a mí me encanta la polenta más con salsa Y mucho que eso me alucina Como cuando duermo abrazadito de tu buen amor Qué bueno que está Qué bueno que está La, 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 la Qué bueno, qué bueno que está Qué bueno que está La, 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 la Uy, pero qué bueno que es cocinar Más si afuera está lloviendo la tormenta y humedad Proteínas, carbohidratos, alimento, vegetal Energía bien polenta para un plato principal Es una receta antigua muy fácil de preparar Aguarina de maíz, leche y un poco de sal La cuchara de madera revolviendo sin parar Rayo, mucho, mucho queso y qué bueno que va a quedar Qué bueno que está Qué bueno que está Uy, pero qué bueno que es comer una polenta Cuando hay frío y hay tormenta No 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 hay frío y hay tormenta